El tráfico patrocinado por la firma Domínguez. Lentitud esta tarde en diferentes sectores, ahí en Santa Mónica 10 hacia el este, desde la calle 20 y hasta la avenida Santa Fe. En el 105 hacia el oeste, llegando a la conexión a las 710, hay un vehículo descompuesto en el carril izquierdo. Toluca Lake 134 hacia el oeste, a la altura de Langerstein Boulevard, un vehículo se descompuso en el carril de viajes compartidos, reporta Minerva Pedraza.